Pues buenas tardes a todos, soy Trexum, ser bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a hacer una reacción al nuevo vídeo de Slewick, que es un youtuber de EU4, bastante crack, hace campañas muy muy guapas, y de vez en cuando pues sube estos vídeos que son como la evolución de los jugadores en distintos juegos, normalmente lo hace de juegos de Paradox pero a lo largo del tiempo, y en este caso comienza desde 2015, vamos a ir viéndolo, y ciertas cosas a tener en cuenta, estos son datos de Steam, ¿vale? Así que esto significa varias cosas, en primer lugar, sobre todo de cara a datos recientes, el Troya Total War, o el Troya Total War, no ha salido en Steam, entonces creo que lo debió petar al menos bastante en sus primeros días, entonces no va a aparecer reflejado aquí, ¿vale? Y luego también tener en cuenta que Cruiser Kings 3 cuando sale, está también en el Game Pass, que yo creo que hay bastante, a ver, que no tenemos datos de eso, ¿no? Pero también creo que habrá gente jugándolo, o sea que probablemente sea algún jugador más de los que sale, entonces vamos a ir viéndolo, esto empieza en 2015, ¿vale? El 19 de abril de 2015, va saliendo aquí abajo cada, ¿cómo decirlo? Va saliendo aquí abajo cada lanzamiento relevante, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, supongo que la velocidad normal estará bien, pero bueno, queda con 47.000 jugadores en Civilization 5, 11.000 en EU4, 5.000 en CK2, así un poco por tener referencias, 700 en GF3 y 800 en Victoria 2. Vamos a ir viéndolo, ¿vale? Ahí va dándole a Play. Bastante popular el Civilization 5, ¿eh? Un gran juego, tío. Casi me gusta a mí más que el... más que el Civ 6, en realidad. Y el Rome 2, tío, que es otra de las leyendas de los juegos de estrategia, en plan que salió súper mal y con el tiempo lo han ido mejorando muchísimo. O sea que ole por Creative Assembly ahí, por no dejar su producto. La gente espera que pase un poco lo mismo con el Imperator Rome, ¿no? 2015, ¿qué año, tío? Aún no había salido el Stellaris, por ejemplo. Y Victoria 2, fuerte, ¿eh? Con su fanbase. ¿Cuánta gente jugaría a Victoria 3 si sale hoy en día? Eso es lo que habría que pensar un poco, quizá, ¿no? El Medieval 2 Total War, esa es otra, tío. Yo creo que si sacan el Medieval 3, o incluso el Shogun 3, yo creo que los de Total War tienen esa capacidad de petarlo. Y seguro que lo acaban haciendo algún día, ¿no? O sea, me sorprendería mucho que no lo hicieran. Creo que el Medieval 2 es probablemente el Total War más mítico. Y, coño, que hace falta un Medieval 3. Yo al Medieval 2 probablemente sería el que más se ha jugado. No, realmente jugué más al Shogun 2, yo creo. Es que el problema es que el Medieval 2 yo lo jugué mucho Pirata en su momento. Antes de poder permitirme comprar juegos. En plan, siendo crío y eso. Entonces, creo que no reflejaría nunca mi cuenta de Steam cuánto tiempo he jugado. Ahí está Stellaris. Bienvenido a la familia Paradoxiana. Total War Warhammer. Ojo de Total War Warhammer. Esto ha sido Hearthstone 4 también. Warhammer, que es una de las instituciones ahora de Total War también, por cierto. En plan de que es súper jugado, ha debido vender un montón, sacan DLCs. Que eso es una cosa que, o sea, creo que Total War también lo hace, ¿no? O sea, bien. En plan de que sacan DLCs, pero también rehacen parte del juego gratuitamente. En plan, oye, pues rehacemos las mecánicas de estas facciones, ¿no? Que igual no están muy modernas y las dejamos guay. Y que eso, que Total War recientemente pues optó por, mira, el Civilization 6. Total War optó como por, ¿cómo decirlo? Por menos facciones pero más curradas, algo así. También tenemos que tener en cuenta que cuando llegue el Crusader Kings 3 va a ser un poco efecto luna de miel, ¿vale? O sea, ahora hay muchos jugadores. Ahora hay que ver cuándo se estabilice cuántos jugadores hay, ¿no? Porque hay que imaginar que, no sé, el mes que viene sale un DLC del juego y 4, pues muchos jugadores del Crusader Kings 3 entiendo que se irán a jugar al juego y 4. Pero bueno, aquí hay más o menos estabilización, tío. Quiero decir, el Warhammer es el más jugado sin duda. El Civilization 5 y el Civilization 6 tienen muchos, muchos jugadores. Pero bueno, también Estelarys ahí cuando recibe un DLC. Cuando algún juego de repente sube un montón es que han tenido un DLC, ¿vale? Ahí, por ejemplo, Estelarys antes, ¿no? Cuando pegó el bombazo. Pero bueno, esa es la triada grande y el paradoxo ahora mismo, ¿eh? Hoy 4, Estelarys y EU4 son los tres grandes. Y que dudo que tarden mucho, o sea, que dudo que tarden en deshacerse de ellos. Pero bueno, el Crusader Kings 2 ahí fuerte. Y no se esperaba que de repente hubiera tantos jugadores en el juego, quizá, ¿no? Sí, estamos ya en 2017. Pero ya por los DLCs, normalmente los pone cuando se va lanzando algún DLC, pero entiendo que poner los DLCs de todos los juegos es complicado. Y el Civilization 5, qué locura, mirá el Warhammer 2. No ha empezado tan fuerte como el 1, pero yo creo que acaba como con muchos más jugadores. Pero el Civilization 5 es una locura. Ahí está el Warhammer 2. Yo entiendo eso, que cuando sale un DLC es cuando lo peta, al menos así solía ser en los vídeos de Paradox. Los que se centraba en concreto en Paradox, quiero decir. Curiosamente, Paradox lanzó Estelarys y EU4... Perdón, Estelarys y Joy 4 en 2016. 2016, ¿no? 2017 no sacó nada. 2018 no sacó nada. Joder, el Civilization es una puta institución, ¿eh? Ahí está Estelarys con otro DLC. Pero yo creo que hay mucha parte de jugadores compartidos, tío. A mí es lo que me da de pensar es esto. Porque cuando sale un DLC de Estelarys, Civilization también pierde jugadores. Yo creo que la mayoría de jugadores están como compartidos, ¿sabes? Mira, el Thrones of Britannia. Un poco estampado el pobre. Hasta luego, amigo. Nice to meet you. Venga, hasta luego, Britannia. Ahora despediremos también con honores al Imperator Rome. No os preocupéis. Que aquí todos los... Todas las franquicias tienen lo suyo. Cifision 5, qué puta locura, tío. ¿Por qué no han sido sacando DLCs por el 5, ¿sabes? Tío, si se hace un DLC para el 5, se hace una expansión lopetaria. Cifision Skylines es otra de las grandes franquicias de Paradox. Qué locura el Cif 5, ¿eh? Qué pasado, tío. Y nada, claramente de Warhammer, el 2 es el que más jugadores tienen. Yo creo... O sea, no lo sé muy bien, si alguien me lo puede comentar. Porque no sé mucho de Warhammer. Pero yo creo que... En parte por el cariño que está recibiendo el juego, ¿no? Esto que hablábamos de que va recibiendo... Es que, curiosamente, el Cif 6 supera el 5 cuando saca un DLC. Pero es que si no, el 5 sigue por encima, tío. Es que qué locura el Cif 6 son 5. Qué puto juegazo, hermanos. Qué absoluta locura. Es alucinante, ¿eh? Lo de ese juego. Es que están ahí peleándose los dos. Ah, es que el Cif 5 es... Es una locura. Ahí han llegado a 100.000 jugadores. A veces también pegan petardazos de jugadores cuando hacen un fin de semana gratuito. De esto que está gratis en Steam. Recordad que todos los datos son de Steam, ¿vale? Bueno, ahí va a venir el Imperator Rome. Prepararos también, ¿vale? Porque es estampadita. Warhammer ahí. Ahí está Imperator Rome. Y así como ha venido, casi que se va, ¿eh? Hasta luego Imperator Rome. El Three Kingdoms empezó ultra mega fuerte. Por esto digo que... Ahora mismo tampoco hay que fliparse, ¿sabes? O sea que el Three Kingdoms realmente lo acaba bastante. Abajo. No sé muy bien por qué no ha tenido éxito el Three Kingdoms, la verdad. O sea, no sé qué le faltará a los jugadores de Total War con este juego. Ha aguantado bastante tiempo. Pero, joder, estaba como en 160.000 jugadores mensuales. Por eso digo que ahora mismo... O sea, sí que el Crusader Kings 3 para los estándares de Paradox lo está petando. Pero que es un momento también en plan de luna de miel, ¿no? Cuando se normalice un poco la situación. Y se queden como los jugadores normales, ¿sabes? Pues ya veremos. Pero... Pero lo que digo, que ahora mismo Total War te saca un Warhammer... No, el Warhammer 3... Bueno, el Warhammer 3 igual sí, ¿no? Pero te sacan el Medieval 3, tío... Lo petaría, ¿sabes? Yo entiendo eso. Cada vez que sube Warhammer, ya digo, creo que es por un parche. Pero no es que lo tenga yo muy claro. Pero bueno, claramente... El Warhammer 2... El juego más popular de Total War ahora mismo, ¿no? Zip 6 acabó muy fuerte. Yo creo que ahora con... Esto es gracias al Frontier Pass este que empezaron a hacer. Pero bueno, ahí vemos la... La capacidad de Stellaris y de Joy 4 de... De pronos a tope en muchas ocasiones y de Skylines. O sea, a mí lo que me da esto que pensar es que muchos jugadores son de todas... O sea, que muchos jugadores comparten las franquicias. ¿Qué ha salido ahí? ¿Ahí qué era eso, tío? ¿El Shogun? Ah, el Shogun porque lo dieron gratis, creo. Cierto, ¿verdad? Shogun la peta ahí en un momento. ¿El EU4? Eso con Emperor fue sí, efectivamente. Con Emperor se puso en... Probablemente a Recorte Histórico de Jugadores. Creo que es curioso también. Como EU4, ¿no? Con... 6 años o 7 después de salir... Hace su Recorte Histórico de Jugadores. Eso le pasó también al CK2 cuando se puso gratuitamente. No sé. A veces el tema de los... La popularidad de los juegos y de los negocios, pues, es importante. Ya está Crusader Kings 3. Que ahora mismo como décimos está petándolo, ¿no? Pero después se normalizará. Sinceramente no creo que le pase como el Three Kingdoms. Que acabe más bajo que el Warhammer 2. Yo creo que Crusader Kings 3... Es que no lo sé. Aquí es jugárselo un poco, ¿no? Pero yo vería... Diría... Vería a Crusader Kings 3 quedando más... Más bajo que EU4 y que Stellaris que Hoy 4. Pero no lo sé, tío. Porque ningún juego de Paradox ha empezado tan fuerte. Y como digo, aquí tampoco están apareciendo los jugadores del Game Pass, ¿no? Que es interesante tenerlo. Y también recuerdo eso. Que no han aparecido los del... Los del Troy Total War, ¿no? Que esos están en... En... En la Epic Store. Y no se puede ver. Entonces, quizá cuando salga el año que viene el Troy en Steam. Y salga con más contenido, ¿no? Con un año extra de desarrollo. Pues lo pete. Entonces, hay que tener estas cosas en cuenta, ¿vale? Así que... Aquí lo vemos, ¿no? Realmente. El Rome 2 y el Crusader Kings siguen teniendo a sus jugadores, tío. Es increíble. Y bueno, los Total War es que siguen siendo como muy míticos, ¿no? Y... No sé, me he sorprendido por el Three Kingdoms, tío. Porque empezó como en 161.000 de jugadores. Fijaros que el CK3 tiene... Ahí está en 98.000 o algo así. Y... Y eso, el Three Kingdoms empezó como súper fuerte. Y ahora está más bajo que el Warhammer, ¿no? Quizá es por el post lanzamiento, ¿no? O sea, claramente el CIP 6. Ya habéis visto que siempre, siempre, siempre está debajo del Civilization 5. Salvo en momentos puntuales. Y ahora este año, pues sí que lo está superando. Pero seguramente eso vendrá más de... Del Frontier Pass este que han hecho. Y DLCs y de darle videojuego. Así que al fin y al cabo yo creo que... Que si algo nos queda claro de ver este video. Es que apoyar... Los juegos con... Con Trilopos lanzamiento es importante, ¿no? Así que... Veremos... Qué tal le va a Crusader Kings 3, ¿no? Quizá... De aquí a medio año. Sabe la primera gran expansión y... Y lo peta, ¿no? Pero si quieren tener a los jugadores enganchados. Si quieren seguir... Que este número siga así de alto. Pues desde luego tendrán que ir sacando, pues... Cierto contenido, ¿no? En plan, ya sabemos que está el parche 1.1 anunciado. Ya sabemos que eventualmente vendrá un pack cosmético. Que no debería ser una motivación en sí para jugar. Pero yo que sé que tengo el Animal Gear a probarlo. Así que nada. Echad un vistazo al canal de Slewik. Ya digo, si queréis que... Yo creo que... Si os gusta EU4, yo creo que es de los mejores tíos a los que os podéis suscribir. Junto a Virtus, por ejemplo. Y... Pero bueno, es en inglés, obviamente. Así que... Nada. A ver qué pensáis vosotros de esto. Y nada más. Al menos es interesante, ¿no? Ver las gráficas de los jugadores y tal. Yo creo que... Que es revelador a veces de cómo van los juegos. Nada más, chicos. Espero que os resulte de interés. Y nos vemos al siguiente. Chao, chao.